...vuelta de estudiantes en 1964, en la que murieron más de 20 panameños. En 1977, Estados Unidos accedió a renunciar al canal de Panamá en el año 2000. El presidente Jimmy Carter y el general Omar Torrijos firmaron el tratado que eliminaba la zona del canal. Y así, se inició el proceso gradual de entregar el canal y varias instalaciones militares a control panameño. A los pocos años, Carter abandonaría la presidencia y Torrijos moriría en un sospechoso accidente de avioneta. Su visión de una transición pacífica no se haría realidad. En 1983, el general Manuel Antonio Noriega se convirtió en líder de la Guardia Nacional Panameña y básicamente en el dictador de Panamá.